Los 5 mejores maletines de manicura profesional para tu negocio o hobby. He comprado la bolsa de maquillaje Neceser Maquillaje, bolsa de cosméticos de viaje portátil, organizador maletín, maquillaje, estuche, maquillaje, manicura, y uñas de cuero de la Poo Profesional en color negro y estoy encantada con ella. Es muy espaciosa y tiene varios compartimentos para organizar mis productos de maquillaje y cuidado personal durante mis viajes. La calidad de la piel sintética es excelente, muy resistente y fácil de limpiar. Además, su diseño elegante hace que sea una bolsa muy bonita para llevar siempre conmigo. Sin duda la recomiendo a cualquier persona que necesite una bolsa de maquillaje organizada y de calidad. He comprado esta Joligrace bolsa de maquillaje de viaje y estoy muy contenta. Tiene espacio suficiente para guardar todo lo que necesito para mi maquillaje y mis uñas, lo que me ahorra mucho tiempo al preparar mis cosas antes de salir de viaje. Me encanta la banda desmontable que me permite llevarlo fácilmente en el hombro, y las dos capas de almacenamiento que puedo personalizar según mis necesidades. El diseño en rosa es muy bonito y elegante, y la calidad de los materiales es excepcional. Realmente lo recomiendo a cualquier persona que viaje frecuentemente o que simplemente necesite un organizador de maquillaje práctico y duradero. Me encanta este maletín de maquillaje para viajar. Es fácil de llevar gracias a su correa para el hombro, pero también tiene un asa de mano, por lo que es muy cómodo de transportar. Es bastante grande, así que puedo guardar todos mis productos de maquillaje y uñas, además de herramientas para el cuidado de la piel y del cabello. También tiene un joyero y utensilios de manicura incluidos, así que tengo todo en uno. Además, me encanta que sea negro, lo que le da un toque elegante y discreto. Definitivamente lo recomiendo para cualquier persona que necesita un organizador grande y versátil para sus productos de belleza. Me encantó este maletín de maquillaje profesional negro. Es perfecto para mantener todas mis herramientas de maquillaje organizadas y accesibles. Tiene un montón de compartimentos y cajones, y un espejo incorporado que facilita la aplicación del maquillaje en cualquier lugar. También se puede utilizar para guardar tus joyas y cosméticos, lo que lo convierte en un regalo maravilloso para cualquier mujer que ama la belleza y los viajes. Además, su diseño elegante y sofisticado lo hace ideal para cualquier situación. Definitivamente, lo recomiendo bastante. Definitivamente recomiendo la maleta para maquillaje son mix. Su diseño es sofisticado y elegante, y es muy conveniente para viajar. Lo que más me gustó son las cuatro ruedas multidireccionales que facilitan el transporte. Además, las cuatro bandejas y los compartimentos interiores ofrecen mucho espacio para guardar diferentes productos de maquillaje y accesorios de belleza. La calidad del material es excelente, y la cremallera funciona de manera suave y constante. Sin duda, este maletín es ideal para todas aquellas personas que necesitan un producto de alta calidad y durabilidad para sus viajes de trabajo o de placer. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.